Y en esta memoria entramada de urdimbres y capas luminosas voy a hacer un tema que se llama La Calma y bueno, dice así para vos, Susanita querida, gracias esta zamba tiene olor al río esta zamba tiene gusto al mar es el agua tu elemento activo es la lluvia que viene a salvar viene a mí esa sensación el poder por fin de tu calma viene a mí tu liberación el poder al fin de la calma los avisos de la naturaleza el aviso cerca del error es también un cambio de conciencia es la daga del volcán de amor viene a mí tu liberación el poder al fin de la calma viene a mí la cosmovisión para Julian Servini en la calma los avisos árboles distintos si los curtas vuelven a crecer el silencio no pide permiso es la llave para el nuevo ser y viene a mí la liberación el poder al fin de tu calma viene a mí la cosmovisión el poder al fin de la calma mi vieja me decía qué buena letra que hiciste ahí gracias gracias Gracias.